Carbon Fiber Music Ancal, salimos en 15. Páticos, contenta. Son las 3 de la mañana en el club y sigues, bitch. Baje pa' la city. Ancal en un show. So dame un quickie. Vamo' a chingar ni dejarnos hiki. Tuizen, que tú sabes de so. Tienes pantalla en el belly en los dos pesos. Ponme bellasco y sacame un pa de pesos. Le gustan las drogas, los marabas y todo eso. Tuizen, que tú sabes de so. Tienes pantalla en el belly en los dos pesos. Le gustan las drogas, los marabas y todo eso. A lo mejor me bellaco y sacame un par de pesos Tu alquía pa' acá que las pacas que tengo no son 10 pesos Me gusta tu abdomen plano y las nargotas esas que están en sobrepeso Yo te busco un Lambo, él te busca un Lexus Si con el traco le mando, no lo salva ni Jesús Este cabrón me llamó preguntando por su mujer, qué estúpido Que vio el tatuaje de anti-juda, en una foto que ella subió Dijo que si tengo cojones que le envía el location del estudio El atrevido llegó con tres pendejos más Y se murieron todos en público Se murieron todos en público Yo me la sigo chingando y tú te moriste por estúpido Tu error fue creerte lo único Yo me metí en la piqui porque la baby no fue tan muejo Dime dónde es el meeting, que yo le llego a donde sea En ese acto, tú hay liquid, la mirigotea En el bicho me pasa un grip, porque ese culo tuyo patea Son las tres de la mañana en el club y sigues, bitch Baje pa' la city, a cantar en un show, oh oh So dame un cuiki, vamos a chingar ni dejarnos hiki, ya Ya vamo' hacer Dime dónde se cuesta, healing la man высок Dime dónde es el meeting, que yo le llego a donde sea En ese to toe, three liquid, la mirigotea En el bicho me puso un grip, porque se con lo tuyo pate En Instagram se ve bien mami, es más linda en person Le gustan los chavos, hasta elito eso La veo y holy shit, yo quiero de eso Sabes que soy un travieso y por dentro está travieso En Instagram se ve bien mami, es más linda en person Le gustan los chavos, hasta elito eso La veo y holy shit, yo quiero de eso La veo y holy shit, yo quiero de eso